Escorta hasta Irapa, vale ¡Hostia! Si es compañero, ¿por qué lo tiro? Tiene pinta de que es el casi final, ¿eh? Supuestamente ¿Qué hago? Venga, ¿a dónde voy? Rico, aquí hay dos interruptores Vale, aquí hay... Voy a ver si... ahí estamos... ¿Hola? Es un poco raro, tío, porque de repente se corta sin que yo llegue a la zona... Es un poco raro todo, la verdad... No entiendo por qué motivo... No lo entiendo, tío... Bueno, vamos a conducir Caza Tormenta y a ver dónde vamos... Bueno, siempre cae de pie como los gatos... Realmente deberían de ir primero ellos, creo, pero bueno... Si nos damos un poquito de ligereza... Que lo mismo podemos llegar mañana... La tormenta está empeorando... No sabemos lo que le queda a Espinola... Si hubiera sido que le hubieran puesto un nitro... Vale, por ahora estamos subiendo bien... Esta es la zona... Esta es la zona en la que supuestamente no podíamos llegar antes... Eh... flotando... Esto es como Twister, tío... ¿Os acordáis de la película? Pues igual... Rico, no tiene gracia... Llegamos... Está dentro, tras esas puertas... Hay que encontrar la forma de entrar... Yo me encargo... Easy... Cuesta mucho encontrar señales eléctricas con esta tormenta... Te mando lo que puedo... Con eso me basta... Control, tenemos un intruso en la zona... A ver, a ver... Que se va a ir... Recibido, intruso en la zona... Que ataquen todas las unidades... ¿Qué hay que hacer? Destruye los generadores para bloquear... Vale... Los generadores... Que serán los mismos de la última vez, ¿no? Pues si veo algo... Sería perfecto, la verdad... A ver... Destruye los generadores... Los generadores que serán los mismos de la última vez, ¿no? Iguales, ¿no? No lo vemos, ¿no? ¿Es también? No lo vemos... ¿Por qué? Que sigue siendo el cuerpo... No lo vemos... Tu... Por qué? No lo vemos... El cuarto, el cuarto... Los... No lo encontramos, tío. están ahí dentro tío parece que me lo marca ahí dentro pero joder tío está súper mal explicado está súper mal explicado falta un generador madre mía me ha subido arriba aquí tiene que estar dentro aquí tiene que estar dentro seguro otra cosa es que me den un toque vale no ¿dónde voy? ¿dónde voy? marca marca ¿me marcas? ¿pero entro en giapa yo solo o...? sí ¿dónde vas para la brota loco señora? ¿qué haces? va por culo perdón por la palabra brota bueno podría 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 estudiarse aunque supuestamente no debido a que la normativa no regula no regula eso solo como cuando se le pega a una mujer en la misma circunstancia o cuando ella te golpea a ti primero y ella me estaba golpeando a mí primero lo habéis visto todo ¿verdad? no se puede continuar no queda otra opción Rico el ascensor está en la siguiente habitación son diferentes no hay puerta sin manilla la normativa es diferente ¿eh? ¿qué hago? hackea ¿será esta consola? bueno mata a mujeres por si hay que... la cerradura izquierda yo creo que sí que eso ya está listo espero que no me disparen se ha perdido el contacto la cerradura de la derecha está abierta vale vale pues hay que limpiar todo de gente muchas gracias tío Landy muchísimas gracias loco ahí estamos tío lo importante es destrozarlo todo si no destrozas todo no eres feliz hay que romperlo todo siempre un abrazo tío muchísimas gracias por dejarme el ojo tío y por casarte por aquí un ratito conmigo tío muchas gracias hermano vale tiene que... eh mira he encontrado el núcleo de ventiscas bien antes de meter el virus tendrás que desactivar los cuatro estabilizadores del blindaje del núcleo joder ¿qué hago ahora? a ver necesito munición vale los cuatro desestabilizadores este es uno de estos no, no sé cuáles son los dos estabilizadores o hay que hacer vale eso es lo que hay que hacer ¿no? sí vale 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 justo en el último momento me quedo sin para la munición ¿y ahora qué? mete el virus mete el virus en el controlador central el núcleo se levantará en cuestión de segundos sin los estabilizadores así que en cuanto lo enchufemos ahí está tiene pinta de que puede que sea el final del juego ¿eh? aunque ahora tendré que luchar después contra el jefe final o algo si no no lo entiendo qué bueno tío qué bien se ve loco tiene que aparecer ahora el enemigo final no es lógico que esto acabe así o ahora yo miré a la torre central o algo pasa ahora algo tiene que pasar no, no esto no acaba así el juego no puede acabar así el ejército del caos no deja de presionar pero no llegaremos a tiempo para detener el lanzamiento ve tú personalmente ¿se detendrá el lanzamiento? ¿dónde voy? nada por ellos rico regresad a vuestros puestos el objetivo ámbito eh sincroni tío muchísimas gracias por el hosteazo bro ¿qué pasa hermano tío? no tengo no tengo azartín tengo por ahí azartín alguien que le dé un apoyo por favor bienvenido a todos los que venís de parte del señor sincroni tío ¿qué tal hermano? ¿cómo ha ido el directo tío? preséntate un poquito que habíamos aquí unos pocos también para que te puedan conocer y exclamación sorteo 400 exclamación sorteo 400 juntos y con numeritos que estamos celebrando que somos ya 400 y el sorteo es un juego a elegir por el ganador tío ¿qué tal loco? dale ahí una buena polla hombre ¿qué tal tío? ¿qué has estado haciendo hermano? pues fueron gané solo uno ¿cómo que gané solo uno tío? ¿qué has estado con el ringo elisio? oye que bueno tío un día tenemos un día tenemos pendiente ahí un día tenemos pendiente tío una partidita que tengo ahí que tengo ganas de de darle yo también tío a ver si le pegamos un día en un multi con voltios y eso loco ¿dónde vas animal? que gratificante que gratificante cargártelo todo ¿no? pues muy bien tío ya te digo no dudes en participar porque los requisitos son los mismos de la última vez tío entonces participa porque tiene ya casi todos los requisitos o todos los requisitos me daría falta si acaso uno más entonces una gilipolle que no participe sí o qué tío pues ya sí 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 eres como una marmota vamos eres como una marmota igual ¿estáis participando ya o no? Tarmin ¿estás participando ya en el sorteito o qué? ¿eh? ¿cómo que ola? ¿quién me está reventando la vida hermano? vale son reventados una turbina ¿dónde loco? pero qué turbina ni qué vaca muerta hermano madre mía en la siguiente sala ¿sabes? y nos vamos si nos estamos yendo afuera que duro que duro esto tío se pone duro se pone durísimo madre mía se está poniendo esto durísimo tiene pinta tiene pinta de que de que esto ya casi casi o el final o al 90% del final ya pero bueno es un poco por por celebrarlo porque la gente pueda probar cosas que no prueba o que no te digo que al final vale esta turbina lista está reventando por todo el lado con mis motes que grande vale vamos a visitar al pavo ¿no? vale pues si tiene pinta de que efectivamente es el casi final si me dejan porque la cámara va un poco ahora mismo regulera dos horas más tarde para cambiar la cámara vale ahí estamos ya hola compañero ¿qué ha pasado? ese no era tío ¿qué tal por dios? ¿loco? ¿qué pasa chiquillo? le he dicho que tenemos pendiente ahí que tenemos pendiente tío no me caigas no me caigas hermano que tenemos pendiente un ring tío una mañanita de esta hacer un multi guapo de ring tío pero ¿por qué tengo que derrotar a esta gente tío desperdiciar no sé ¿cómo estáis tío? ¿cuánta gente buena ha entrado ahora de repente coño me cago y la madre está fuera vámonos para fuera ahí está fuera tiene que ser pero si es imposible te pueden mostrar hermano te muestras un poquito necesito necesito munición necesito munición pues por la tarde tío al medio al mediodía como ahora tío si yo al final por la mañana no estoy abriendo si abriría sería por vosotros tío así que un mediodía tío de verdad sin problema si no se asoma es imposible nunca nunca hermano vamos a averiguarlo esto está llegando a su final Julio esto está llegando a su final esto tiene pinta de final épico vale tu Kelly aquí tiene que haber una cajita todo el día no loco esto cansa mucho tío vamos a estar todo el día disparando por qué motivo por qué motivo ese maravilloso arma no dispara no quiere disparar tío que grande vaya mierda de arma hermano vaya mierda de arma Julio vaya mierda de arma primo qué pasa tío qué haces ahí abajo los rotos no los reventados pues tío una tarde o una mediodía tío la putada el cuento del escorpión mucha gente muy buena tío la verdad que sí se va a pilar en nota ya es cause 5 bien ahora tienes toda mi atención siento no estar allí en persona tengo una reunión muy importante con tus amigos de la agencia con la que conspiraste para matar a mi padre una pena la brillante labor de tu padre fue la base en la que se cimentó el proyecto y ya va y gracias a ti y al avance de tus tropas mis científicos recibieron el impulso que necesitaban Rick Cruz Rodríguez siempre ayudando a la agencia a esa tienda solo me vas a extender un cheque oye tengo que entregar esto en un minuto así que tengo que despedirme voy a envolcarte no no harás 2% tío no te quiero nada y todos en esa montaña van a ser destruidos por la ira de dios destruido no no cuando muráis le daré el núcleo de tormentas a la agencia y ajustaremos cuentas tienen muchas ganas de recibir por fin su nuevo juguetito tu juguete no va a ninguna parte el núcleo se cargó unos minutos antes de que cortaras la corriente lo están lanzando saluda a tu padre de mi parte rico lo ha lanzado matará a todos en la montaña holo la corriente me Muchas gracias por el hostazo, Betty Exclamación, sorteo 400 Estamos en el final, creo, de Jack Cause 4 Bienvenidos a todos los que venís de parte de la señorita Betty Gamer Tengo que pasarte a ver Y darle un apoyo, por favor ¿Qué tal ha ido el directo, Betty? Venga, gracias Muchos besos, Betty Que vaya bien Un abrazo Uy, 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 el culo Se le está poniendo el culo apretado Ay, 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 ay No me jodas No, nunca hablamos de eso No putees al escorpión O te clavará el alijón Qué bueno eso, tío Espera Espera, lleguemos a un acuerdo No me gusta, tío Que cada vez que tengamos Que cada vez que terminemos una escena guapa Haya un tiempo de carga, tío Enlázala, coño Con algo, tío Explota y ahora de repente Un tiempo de carga Y no es harta otra escena, tío Qué mal está eso, joder Me corta el hype El tiempo de carga, tío Comprenderás por qué creía que eran aliens Era un platillo para delante, ¿no? Tendrías que haber visto lo que no acabamos Aquí lo único de alguien querer es tu cabrón Que ese orejo, puta Sí, sí, ven aquí Tienes que probar esto Ya, soy vegetariana Pero es una barbacoa americana No, hijo No es una barbacoa americana Esto es Una parrilla La auténtica barbacoa Es la del centro de Texas Como yo Y cosa que era pensativo Después de reventar a la que mató al padre ¿Y no puse esa de escorpión? Algo que dijo Espinosa Tu padre y yo siempre hemos sido peones de un juego ¿Va sabiendas o no? ¿Crees que es verdad? No era Quizá no es Solís Seguro que no es Solís Destruir el proyecto y ya par Le habrá costado billones a la agencia Todo tiene que ver con la agencia Pues sí Destruyámosla Tranquilo Vamos a camando ¿What? Ya es que usé 5 ¿Qué te pasa Zardin, tío? ¿Todo bien? Ya es que usé 5 Ya es que usé 5 ¿Por qué? Porque tiene pinta de que el juego se ha acabado Después de reventar a ese No tiene No tiene más opciones de juego Acaba de terminar ahora mismo Supuestamente acabamos de terminar el juego Porque hemos matado A la persona que mató a nuestro padre Que mató al padre de Rico Entonces Tiene pinta de que dejan aquí abierto A un Just Cause 6 ¿Vale? Eh... Supuestamente Así que... Sí, señor, hermano Pues este es el final del Just Cause 4 Y toda la historia Toda la historia Lo que es la historia Está completa ¿Vale? Bueno, pues operación y ya para completada Caza tormenta Entrega de suministro ¿Vale? Un par de cosas que se han habilitado Vamos a intentar Vamos a abrir si pudiéramos ya Desbloquear por decirlo de alguna manera la zona Y en el caso de que quisiéramos Que no lo necesitamos Habría que hacer esta misión Y se completaría esto O... Y esta misión Y se completaría esto Pero no lo vamos a hacer Y hemos terminado la historia completa Así que... Aquí dejamos el juego Y listo ¿Vale?